Lindo fue al cumplir los diecisiete y las hojas que anunciaban de un otoño que llegaba. Recuerdo que tú salías del colegio, sonrojadas tus mejillas, el cantor que es muy propio de esa edad. Nuestro amor se terminó, en el tiempo se quedó. Hoy nos queda con lo tal que recordar. Lindo es evocar esos momentos, un hermoso sentimiento que se esfuma con el tiempo. Recuerdo que tú salías del colegio, sonrojadas tus mejillas, el cantor que es muy propio de esa edad. Recuerdo que tú salías del colegio, sonrojadas tus mejillas, el cantor que es muy propio de esa edad. Nuestro amor se terminó, en el tiempo se quedó. Hoy nos queda con nostalgia recordar.